Hoy ha entrado en vigor la limitación de circular a más de 30 km por hora de velocidad en vías urbanas con un único carril por sentido de circulación. A partir de hoy, entra en vigor el cambio de normativa sobre las limitaciones de velocidad de las ciudades, que ha pasado a ser de 20 km hora en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, 30 km hora en vías de un único carril por sentido de circulación y de 50 km hora en vías de dos o más carriles por sentido de circulación. La modificación del artículo 50 del Reglamento de Circulación, en el que se recogen los límites de velocidad de las ciudades, se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado 10 de noviembre. Con objeto de que este cambio fuera conocido por la ciudadanía y para que las administraciones públicas locales dispusieran de un plazo suficiente para adaptar la señalización o infraestructura, se estableció un plazo de seis meses desde la publicación del Real Decreto en el BOE para su entrada en vigor, plazo que cumple hoy. Esta medida, demandada por los ayuntamientos para lograr la pacificación de sus calles, está alineada con la Agenda 2030 y persigue convertir las ciudades en espacios más seguros, reduciendo el riesgo de sufrir accidente y la gravedad del mismo. Además, el lema escogido este año por Naciones Unidas, en la sexta Semana Mundial para la Seguridad Vial, que se celebra este mismo mes, se centra también en la reducción del límite de velocidad a 30 km hora en las zonas urbanas, bajo el lema Construyendo Calles para la Vida. El riesgo de fallecer como consecuencia de un atropello es del 90% a 50 km hora, y se reduce al 10% si la velocidad del vehículo que impacta es de 30 km hora. Además de disminuir la distancia que se necesita para detener el vehículo, los sistemas de seguridad para peatones que incorporan algunos vehículos son mucho más eficaces a 30 km hora que a 50 km hora. Las experiencias existentes de Zona 30 demuestran el efecto positivo sobre la sinistralidad, con reducciones de los accidentes que han llegado a superar el 40%, y ya hay ciudades y municipios españoles que han instaurado esta limitación, como Bilbao, ganadora del primer premio a la Seguridad Vial Urbana de la Unión Europea por la mejora de la seguridad vial en la ciudad reduciendo el límite de velocidad a 30 km hora. La DGT ha creado un manual de ejemplos de aplicación con el objetivo de promover e ayudar a las autoridades municipales a aplicar esta modificación del Reglamento General de Circulación de forma efectiva, a través de ejemplos reales que se pueden encontrar en las calles de las ciudades de España. El documento desarrolla, de manera gráfica, ejemplos concretos en los que se describe la sección de la vía mediante un esquema, se hace referencia a la parte específica de la normativa que aplica y finalmente se consolida el ejemplo mediante un caso gráfico real. Además del manual, también se ha creado un vídeo explicativo en el que se pueden ver algunas de las transformaciones que podrán realizarse en las ciudades a nivel urbanístico con la aplicación de estos nuevos límites de velocidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!